¡Hola! ¿Qué tal familia hermosa? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy tu amiga Karina Alonso y me da muchísimo gusto que estén aquí en este video acompañándome. Y bueno, pues ya andaba desaparecida, yo lo sé un poquito, pero bueno, ya les conté en mi Insta por qué. Si no me siguen en mi Insta, pues síganme chicas para que se enteren del chismecito. Y bueno, pues el día de hoy, gracias a una suscriptora hermosa que por cierto, te mando un besote y un saludote y disculpa la tardanza, pero bueno, no los encontraba. Son estos dos termoprotectores que he estado probando, son de la marca Fructis Garnier, vean. Este es amarillito y este es naranjito, ahorita les voy a platicar un poquito más acerca de ellos. Y no los encontraba en Walmart, por lo regular yo voy a Walmart, a Urrera, a Soriana, a la Comer. Y bueno, pues resulta que en específico fui a una Comer y ahí la encontré en la Comercial Mexicana. Entonces, pues por fin les traigo la reseña de estos productores, así es que vamos a comenzar de una vez. Y bueno mis chicas, vean, este ya me lo terminé por completo. De hecho, vean, la botellita está muy delgadita, entonces al apachurrarla, pues entonces se va maltratando la botella. Este llevo por aquí de uso. Vamos a comenzar con esta botellita amarilla, chicas. Y nos indica por la parte de adelante la marca Fructis Garnier. Nos indica hasta acá arriba que es 100% reciclable, reciclable, perdón, la botella. Entonces por eso es que vean, está muy delgadita para seguirla utilizando. Y bueno, este en específico nos dice que tiene Oil Repair 3, recarga nutritiva, crema 10 en 1. O sea que nos ofrece 10 beneficios en una sola crema. ¿Cuáles son esos beneficios? Nutre profundamente, sella las cutículas, restaura la hidratación, antiresecamiento, antifreeze, desenrada sin esfuerzo, estiliza, suaviza hasta las puntas, reactiva el brillo y por último protección térmica hasta 230 grados centígrados. Y en la parte de hasta acá abajo nos indica más proteína, más aceites de aguacate, coco y argán. O sea, por eso aquí nos dice Oil Repair 3, porque contiene 3 aceites que nos van a ayudar a hidratar más el cabello. Nos indica en la parte de aquí abajo que si tú tienes un cabello seco, tieso y opaco, bueno, esta crema es para ti. Contiene 300 mililitros, o sea que sí es bastante cantidad. Aquí nos indica que es sin enjuague, o sea que tú te la vas a aplicar. Si nada más te quieres peinar, por ejemplo, ese ya tú saliste de bañarte y te la quieres aplicar así en tu cabellito y hacerte una coletita o como tú te quieras peinar, bueno, pues así ya te lo dejas. No hay necesidad de enjuagarlo. También nos indica aquí que tiene filtro UV, que eso está perfecto para que también nuestro cabellito esté protegida de los rayos UV. Así que bueno, mis chicas, pues la incógnita aquí es que si esta crema sirve como protector térmico. Así que bueno, yo me la estuve aplicando. Aquí les voy a dejar unos videitos de cómo yo me la estuve aplicando en el cabello, en cabello mojado totalmente, chicas. Porque pues en cabello seco no nos va a dar el resultado que buscamos. Así es que debe de estar en cabello húmedo para aplicarlo mejor. Y bueno, esta crema en especial, chicas, la verdad es que yo cuando me lo aplicaba sentía al principio pues el cabello suavecito, ¿no? Cuando está muy húmedo, bueno, pues el cabello se siente totalmente suavecito. Y ya con el paso del tiempo aquí yo les voy a estar dejando cómo es que me dejaba el cabello. O sea, sentía el cabello seco, no lo sentía ya suavecito, ni con brillo. Entonces bueno, hice la prueba así sin alaseármelo, o sea, nada más dejándomelo con el peinado del diario. Y así para que ustedes vieran cómo es que se seca y cómo es que se ve. Aquí les muestro que no tiene ningún brillo, no se ve lacio, no se ve sano mi cabello. Al contrario, se ve esponjado, se ve reseco. O sea, no, 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 chicas. Una cosa que no me gustó para nada. El otro uso que le di fue alaseándome el cabello. Lo apliqué de nuevo, lo dejé secar al aire. No lo sequé con secador absolutamente, sino así que solito se secara naturalmente. También, o sea, no me gustó para nada esta cremita. Me dejaba mucho encrespamiento, mucho frizz, el cabello opaco. O sea, no, chicas, no me gustó para nada. De hecho, en la parte de aquí atrás nos indica cabello seco, tieso y opaco. 10 beneficios en una solución. Nuestra nueva crema 10 en 1 te da los beneficios que necesitas en un solo producto. Su fórmula con 3 aceites, aguacate, coco, argán, más proteína, nutre tu cabello seco hasta las puntas. Así es que, bueno, pues esta crema definitivamente, chicas, yo no te la recomiendo. Si tú tienes tu cabello así como yo reseco, que a fuerzas necesitas ponerte mascarillas para que tengas, pues, tu cabello hidratado. Si utilizas muchas herramientas de calor, este, más de 3 veces a la semana, bueno, pues esta crema no te va a funcionar. Al menos a mí no me funcionó, chicas. Igual si ustedes la han probado y les ha gustado, bueno, comentenlo aquí abajito. Para las chicas que van pasando, pues se den otra idea de cómo funciona el cabello en otro tipo de cabello. Y bueno, ahora voy con esta cremita, chicas, que es la misma, pero este nos ofrece borrador de daño largo perfecto. Esta fue recarga nutritiva y este es borrador de daño. Y bueno, esta crema nos indica que es para cabello dañado. Y bueno, yo lo tengo súper dañado, entonces por eso me aventuré a probar esta también. En la parte de atrás nos indica nuestra nueva crema 10 en 1, te da los beneficios que necesitas en un solo producto. Su fórmula con aceite de amla, más biotina, repara tu cabello hasta las puntas. Entonces, bueno, chicas, pues yo ya me lo apliqué. Aquí les voy a mostrar cómo es que yo me lo apliqué en cabello húmedo, salí de bañarme. Y de inmediato me lo apliqué en el cabello. Yo, por lo regular, chicas, como les enseñé al principio con la otra crema, lo aplico ya sea en secciones o si de plano me da la hueva o rápido tengo prisa. Bueno, pues lo aplico en todo el cabello. Yo les recomiendo, chicas, que lo apliquen capa por capa y se expanda súper bien. No haya de que algún cabellito se quedó sin esa protección porque, bueno, al pasar la plancha, ahí van a estar los resultados. Un cabello más deshidratado de lo normal. Y, bueno, aquí anda la princesa de traviesa. Así es que disculpen ustedes si se llega a escuchar ruidos de mi baby jugando. Así que, bueno, voy a utilizar la plancha 200 grados centígrados, que es como yo la he estado utilizando. Y, bueno, vamos a comenzar por dividir nuestro cabello. Entonces, bueno, ya les dije, ya lo apliqué, ya secó al aire libre. No he utilizado secadora. No me gusta, de hecho, chicas, mucho utilizar la secadora porque de por sí ya lo reseco con mi plancha. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Esta es la Zafir Pro. Por si no han visto la reseña, ya tengo la reseña de esta en el canal. Que, por cierto, chicas, este mes de mi cumpleaños, cumple dos años mi planchita de estar conmigo. Y sigue como el primer día. Claro, ¿verdad? Ya le despinté aquí las letras de Remington de tanto limpiarla. Y, bueno, vean, ahí está con una pasada. Y, bueno, vean, ahí está conmigo. Listo, chicas. Ya terminé de lasearlo. Les hago unas tomas más de cerca para que lo aprecien mejor. Listo, mis chicas. Así es como quedó. Bueno, pues ya vieron, chicas, que casi no tiene brillo mi cabello. De hecho, se ve con mucho encrespamiento. Vean, se empieza así como que pasa el tiempo y se empieza como a carborotar esos cabellitos chiquitos. Esos cabellitos bebecitos quedan por ahí. O sea, vean. Así que, bueno, mis chicas, pues así es como se ven. Ahora sí las invito a que me acompañen a las conclusiones. Y, bueno, vamos a comenzar con esta crema de aquí que es recarga nutritiva. Y con el número uno que dice Nutre Profundamente, les digo, yo tengo mi cabello pues muy deshidratado. Entonces, tengo que usar aparte mascarillas. Así que, bueno, solo, solo este producto Nutre Profundamente a mi cabello. Pues no. Les muestro aquí como es que me quedó el cabello así sin alasearlo, con alguna herramienta de calor. Y, bueno, pues mi cabello se ve horrible, horrible. Y se siente diez. O sea, no, no me gustó. Sella las cutículas. Pues no, chicas, porque no hay ningún brillo. Al cerrar las cutículas del cabello, bueno, pues reflejan mejor la luz. Y por eso es que se da el brillo en el cabello. Así es que, bueno, pues este no. Bueno, restable la hidratación. Pues les digo una vez más que no, no sentí mi cabello hidratado. Antiresecamiento. Pues no, porque ya les digo, o sea, mi cabello estaba súper seco y tieso. Así es que no. Antifreeze. Bueno, pues ustedes ya vieron que sí tengo freeze. No tanto como con esta crema que ustedes ya vieron cómo queda el cabello. No tanto. Pero pues sí, sí hay algo de freeze. Desenreda sin esfuerzo. Eso sí, chicas. Se desenreda súper bien el cabello. Cuando está mojada y la acaban de aplicar. Porque ya después, no, chicas. Pues el cabello ya está, pues queda como tieso, les digo. Entonces cuesta trabajo desenredarlo ya después. Estiliza, bueno, también lo he utilizado este de amarrándomelo de una coleta. Y pues sí se salen de todos modos los cabellitos. Y la cola de caballo pues ya se ve así como igual pues esponjada. O sea, no se queda bien estilizado el cabello. Suaviza hasta las puntas. No, chicas. Protección térmica de 230 grados centígrados. Sí sentí protección, mis chicas. Vamos ahora con este de aquí que dice borrador de daño. Número uno. Repara. Sentí un poco más hidratado el cabello. Pero no una cosa que digan, wow. Esta crema me fascina, me hidrata súper bien. ¿Me reparo el cabello? Pues no. Digamos que del 1 al 10 es un 7, un 8. Approx. Entonces, pues no, no mucho me reparo el cabello. Antiquiebre. Bueno, chicas. Pues no, no noto que mi cabello esté orzuelado. O que se vea, este, pues así el cabello. Vaya, quebrado. No, chicas. Entonces, bueno, pues sí siento que ese sí. Sí lo cumple. Reduce las puntas abiertas. Pues les digo, en efecto, no tengo ninguna punta abierta. Tendría que tener las puntas abiertas para ver si este, es este, que reduzca las puntas. Así sí me da la cuenta. Pero pues no, no tengo mi cabello con puntas abiertas. Antifreeze. Bueno, pues ya vieron ustedes, mis chicas, cuánto frizz, cuánto encrespamiento tenemos por acá. Ahí está. Ya vieron. Desenreda sin esfuerzo. Vuelvo a lo mismo. Lo mismo que con la otra cremita. Se desenreda súper bien. Solo que esta, cuando ya está seco el cabello y así, alaseado, se desenreda súper bien. Tú puedes pasar tus deditos, así. Me ando picando. Estiliza. Sí, chicas. Me estiliza más el cabello que la otra. Igual me lo he peinado de una coleta. Y siento que como que ahí dura más mi peinado. No se esponja tanto la coleta. Entonces, esta sí me gusta más para ese tipo de peinado. Suaviza hasta las puntas. Lo que les decía, en las puntas sí se llega a atorar los dedos. Entonces, ahí ya no pasa. Así es que, pues, no. Ese no. Reactiva el brillo. Cuando comencé a usarla, la primera semana, sí notaba más brillo. Sí notaba que mi cabello estaba más bonito. Pero ahorita que ya llevo casi tres semanas, no. Ya no me gusta, chicas, el resultado. Y sigo con el mismo shampoo y acondicionador. Así es que, híjole, no sé. Y lo uso del diario. Así es que, vean. Casi, les digo, tres semanas y ahí está. Y la protección térmica de 230 grados centígrados. Bueno, pues, yo uso mi planchita a 200 grados centígrados. Y, bueno, pues, ahí vean cómo lo hace el cabello. Les digo, no tengo puntas abiertas. No usen su planchita a temperaturas muy altas porque van a quemar su cabello. Acuérdense de utilizar la temperatura ideal para su tipo de cabello. Aquí, en las cajas, siempre nos indica qué temperatura debemos de usar, depende al tipo de cabello que tengamos. Así es que, ahí pueden observarlo porque si no, van a acabar con su cabello. Así que, bueno, chicas, de estos dos productos, ¿cuál volvería a comprar y cuál no? Este sí lo volvería a comprar definitivamente. Este sí me ha gustado más que este. Este, pues, la verdad es que no. Aparte, ahora el aroma. El aroma a coco, chicas, no me gusta. Para nada me desagrada. Y este huele mucho a coco. De hecho, por eso es uno de los beneficios. O sea, el coco es magnífico, magnífico para el cabello. El aceite de coco, virgen. Pero su aroma no me gusta en absoluto. Y este tiene aroma de coco. Entonces, no me gusta tampoco el aroma. Y este tiene aroma como de frutitas. Así como se caracteriza a fructis, carnier. De esos aromas a fresquecito, a frutitas. Bueno, pues, este sí me gusta. El aroma dura bastante. Entonces, por eso les digo, este no me gusta. Y este sí. De cómo me deja el lacio. Me gusta más esta que esta. Pero en ambientes con aire. O sea, aquí les voy a mostrar cómo es que ayer salí a la calle. Y me lo alací con este. Ya con lo último que me quedaba. Y pues, noto menos frizz en la calle. Que con este termoprotector de aquí. Con este de aquí. Yo le digo termoprotector, pero es crema, chicas. O sea, contiene protección térmica. Hay otras tres presentaciones. Me parece, es uno morado, uno verde. Y no me acuerdo del otro color. O creo que nada más son dos. Pero uno de ellos es para rizos. Entonces, chicas. Pues, a mí no me gusta rizarme mucho el cabello. Me gusta más que esté el lacio. Pero si ustedes quieren, comentenlo aquí. Y pues, lo probamos. Los otros dos que me faltan. También lo probamos. Y bueno, ahora sí, mis chicas adoradas. De mi amor y de mi corazón. Es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Para que sean las primeritas. Y los primeritos en enterarse. Cuando yo suba un nuevo video. No olviden comentar que yo los estaré saludando para el siguiente videíto. Cuídense mucho. Yo les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.